Hola, estamos aquí en la Agencia Nacional de Minería, en la Torre 7, y vamos a conocer el centro de monitoreo. Bueno, estamos hoy en el centro de monitoreo, donde se verifica la actividad minera vía satélite. Vamos a ver de qué se trata. Hola Alberto, bienvenido al centro de monitoreo. ¿Cómo estás Rafael? Muchas gracias. Hiperconectados, ¿quieres saber de qué se trata este centro de monitoreo? El centro de monitoreo es el lugar que la agencia ha designado para hacerle seguimiento y control a los títulos mineros que tiene bajo su jurisdicción. Lo que hacemos es mirar cómo están avanzando los frentes de obra de los títulos mineros, si están dentro de los límites que se establecieron y si están cumpliendo con las reglamentaciones que están consignadas en el contrato de adjudicación. ¿Cómo hacen ustedes para hacer esa verificación? La tecnología que utilizamos acá en el centro de monitoreo de la Agencia Nacional de Minería es tecnología de punta, que son las imágenes satelitales. Tenemos imágenes de muy alta resolución que nos permiten ver el avance de cada uno de los proyectos mes a mes. Ya sabiendo cómo funciona el centro de monitoreo, queremos conocer a la persona que se encarga de manejar este grupo. Vente, la presento. Ella se llama María Eugenia Sánchez. Ya nos queda claro que el centro de monitoreo se encarga de la consolidación de la información para la fiscalización. Pero cuéntanos, ¿qué es la fiscalización? La fiscalización es la tarea que tiene la Agencia de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de sus titulares mineros. La adelantamos en dos líneas, básicamente. La primera, que es la evaluación documental, que se hace en oficina, con la verificación de los documentos que generamos nosotros o que nos llega el titular. Y la que hacemos en campo, que es quizá la más impactante, que es la verificación del cumplimiento de todos los parámetros técnicos de seguridad minera, sociales, ambientales, a través de las visitas que hacen nuestros ingenieros. Ahora nos encontramos aquí con William, que él es uno de los encargados de la visualización de las máquinas. ¿Cómo estás, William? Muy bien, Alberto. ¿Tú cómo estás? Bien, muchas gracias. Cuéntanos más sobre tu proyecto. Alberto, ¿te han contado algo ya sobre las imágenes? Me contaron un poquito de las herramientas, pero cuéntanos más. Nosotros básicamente contamos con dos herramientas de imágenes satelitales para el monitoreo de la minería. En esta primera herramienta nos proveen imágenes de tres metros de resolución espacial todos los días. Tenemos todos los días una imagen completa de la superficie terrestre. Esta plataforma son imágenes de 30 centímetros, Alberto. Podemos ver cosas súper detalladas. En este caso nos dijeron que deberíamos hacer el estudio si en la zona hay minería. Evidentemente tú lo ves y ¿qué dirías ahí, Alberto? ¿Hay minería? Yo diría que sí, ¿cierto? Podemos, mediante la plataforma, si tú te fijas más detalladamente, ver maquinaria. Si tú alcanzas a ver ahí, hay una retroexcavadora en esta zona. Sí, lo alcanzas a ver, Alberto. O en esta zona vemos que hay volquetas, hay vehículos moviéndose. Ese tipo de evidencias son las que nosotros usamos para definir si en una zona hay o no actividades mineras. Y la agencia se está apoyando en estas nuevas herramientas de tecnología de punta para hacer requerimientos a los titulares o para sacar actos administrativos para vincularle en todos sus procesos. ¿Cuál es tu profesión? Yo soy ingeniero catastral y geodesta, Alberto. ¿Yo fui el único que no entendió? ¿Ingeniero qué? Catastral y geodesta. Ingeniero catastral y geodesta es el profesional que ha sido preparado para el manejo y administración de la información geográfica en formatos digitales. Todo el equipo de imágenes satelitales somos ingenieros catastrales y geodestas, expertos en sensores remotos. Bueno, aquí aclaramos muchas dudas sobre el centro de monitoreo. Me parece que como que deberíamos ver una segunda parte. Díganme si sí o si no. Eso es. Así que déjenme sus comentarios qué les gustaría ver. Si tienen dudas para resolverlas en el próximo capítulo. Así que suscríbanse a nuestro canal. Síganos en nuestras redes. Denle un like muy grande a este video. Y la campanita para ver más videos sobre hiperconectados con la minería.